Bueno señores, las cosas continúan de mar en peor en Malver Studios. Como ustedes saben, acaban de despedir al creador, la cabeza de X-Men 97, la serie animada que está a punto de estrenarse. Pero ahora están saliendo unos reportes también de que van a haber un montón de películas que van a ser canceladas. Un montón de películas progres que no hicieron ninguna taquilla, que fueron un completo desastre en los cines. Estamos hablando obviamente de la tercera parte de Marvels, o de la Capitana Marvel. También estamos hablando de Alien and the Wasp, una cuarta parte, una posible cuarta parte, y claro, los Eternals. Les doy los detalles ahora, pero les recuerdo que cuando estos productos se estrenaron, con excepción de The Marvels, aunque hay un pequeño caveat, un pequeño asterisco con respecto a The Marvels, porque cuando se estrenó, sí, se reportaron de que fue horrible, pero ya cuando se estrenó en streaming estaba habiendo como un empuje para que hey, mira, está haciendo muy bien, la gente está interesado. Pero bueno, miren, ustedes saben que estas películas, cuando se estrenaron, tuvieron la media, los medios de comunicación detrás de ellos, diciendo que fueron un éxito. Por ejemplo, empecemos con Eternals, ¿verdad? Eternals tuvo un total de taquillas de 401 millón de dólares, casi 402 en todo el mundo. Y recuerdo que salían titulares diciendo lo siguiente. Actor de Marvel dice que la representación LGBTQ+, de Eternals salvará vida, está más allá. ¿Recuerdan en la forma roja todo lo que se hablaba de esa cosa? Era que la diversidad, la representación, que tanto, que tanto, que tanto, y que iba a salvar vidas, que la película iba a salvar vidas. Para que ustedes entiendan lo ensalzado que están estos actores y la industria en general, que creen que ellos están haciendo algo tan grande por la humanidad. Wow, una película diversa está salvando vidas. Porque si hay personajes de la comunidad, pues eso significa que van a salvar vidas de alguna manera. ¿Quién entiende esto? Y ustedes están viendo que es la misma narrativa aún en todos los productos que se presentan. Recuerden que en el video pasado hablé sobre la película de la Sociedad Americana de Negros Mágicos, donde estaban hablando de que, hey, si ellos no hacen lo que están haciendo, pues vidas perderán. O sea, para que ustedes entiendan lo empoderado que están estas gentes, que ellos creen que su trabajo, que realmente es entretener. Tu trabajo es solamente entretener y punto. Tú no estás salvando vidas, tú no estás yendo a un tiroteo, tú no eres un paramédico, nada de eso. Así que, por favor, bájate de ese caballo que te queda un poquito grande. Recuerden también que cuando se estrenó, Iron Man and the Wasp Quantum Mania, salieron titulares diciendo, Can conquista la taquilla, mientras Iron Man and the Wasp Quantum Mania alcanza una apertura récord de la franquicia de 120 millones en cuatro días. Actualización del lunes, porque recuerden que estaban hablando de que, bueno, la película en sí tuvo una apertura mediocre basado en las otras películas de Marvel que se habían estrenado anteriormente, como fue el Doctor Strange 2, Spider-Man No Way Home, entre otras. Pero no, no querían comparar con las películas que le precedieron, sino que querían enfocarse solamente en cómo las otras películas de Ant-Man habían hecho anteriormente comparado con esta. Lo cual es una manera muy específica de tomar las cosas con pinza para querer presentar la apertura de la película como que fue un gran éxito. Y les recuerdo todo esto para que entiendan que los medios de comunicación siempre han querido catapultar esta película si no han querido decir la realidad. Y yo recuerdo que muchas personas en las redes sociales estaban diciendo, Ah, pero la película está bien. Tuvo la mayor apertura de toda la franquicia. No, no. Cuando nosotros cerrábamos la alarma y decíamos, señores, esto se está cayendo a pedazos, pero ahí está. No que todo estaba bien en Marvel. Y ahí está, todas canceladas. Y claro, cuando hablamos de The Marvel, pues ya la cosa cambió. De una vez salieron los titulares de que la taquilla de The Marvel fracasa con 47 millones el fin de semana de estreno del MCU más bajo de todos los tiempos. Ya ahí no podían ocultar la cosa. Ya ahí no había más que hacer. La película terminó recaudando 199.7 millones de dólares en todo el mundo. Ni siquiera a 200 millones de dólares. Lo más bajo en toda la franquicia. Pero aún así, luego de que la película se estrenó en streaming, estaban diciendo de que es la película más vista en streaming en ese momento. Sin mencionar que ha sido la película menos vista del universo cinematográfico de Marvel en streaming. Eso también como que lo dejan fuera para querer proyectar una cosa. Pero ahora le pregunto, si todos estos proyectos fueron tan exitosos, ¿por qué entonces? ¿Por qué tenemos este titular? Según se informa Marvel en la TOA, Batman 4, Capitán América 3 y Eternos 2, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, el CEO realmente, dijo que había cerrado personalmente la secuela de Eternos por temor a que hubiese sido una bomba garantizada. Entonces déjenme entender esto. Si Eternos salvó vidas y al entonces Bob Iger cancelar la segunda parte, quiere decir que Bob Iger está matando vidas LGBTQ+. ¿Pueden los progresos salir a gritar y a decir Bob Iger estás matando vidas? ¿Estás previniendo que se salven vidas tal y como nos dijeron que estaba sucediendo? Ya ustedes se pueden ver, señores. Por eso es que la lógica de estas personas, de estos progresos, no se puede seguir ni se sostiene. Porque en el día que están en la luz y que todo el mundo está viendo, se quieren pintar como los salvadores del mundo, pero el día que lo cancelan, ah, pues hay un calladito, nada se diga. Y recuerden, señores, que esta película de Eternos la dirigió, ¿quién fue? Chao, de Deborah Chao, creo que se llama. Esta muchacha que lo que dirigió una peliculita ahí, No Madland, creo que se llama. Si tú miras esa película y te dices, no, no, pero ¿cómo es posible que porque ella dirigió esa película, diría una película como Eternos, que viene siendo una película gigantesca de Marvel con un presupuesto de más de 200 millones de dólares, cuando esta muchacha lo que está acostumbrada a dirigir es cosas indie, cosas de 5 o 10 millones de dólares, la diferencia es muy grande, pero la representación, la diversidad, y como fue una directora aclamada, la consideraron como, qué sé yo, apta para dirigir esto, porque es más, la nube, la percepción de virtud, no se trata de talento, no se trata de nada de esto, y ahí tienen los resultados. Cancelada todas estas películas. Ahora, yo digo que tal vez es un poquito tarde, ustedes no creen, porque supuestamente se van a enfocar en personajes que a la gente verdaderamente le importan, ¿verdad? Y hay muchas personas gritando por ahí en las redes, diciendo, oh, lo que esto quiere decir es que ahora Marvel no va a tener películas diversas, ni se va a enfocar en problemas sociales, y vamos a tener películas estándares, películas no especiales. Señores, cuando las películas más especiales de Marvel argumentalmente sucedieron en la fase 1, 2, y la fase 3, ¿verdad? Y esas películas, la diversidad estaba en un coño, ¿quién le importaba nada de eso? Sino que hacían películas de personajes que te importan, Iron Man, Capitán América, Doctor Strange, hasta cierto nivel, Spider-Man, películas que te importan, personajes que te importan, nada que ver con estúpida diversidad, ni representación, ni mierda, de nada de eso. Habían diferentes géneros. Ustedes se acuerdan que el Capitán América, Winter Soldier, es un thriller político. So, dentro de todo eso, había diferentes géneros. Iron Man mismo era una película de robo, de heist, así se dice, ¿verdad? Ahora, lo que pasó con Iron Man es que se pasaron, tú me entiendes, porque como rayos, tú me vas a decir a mí que tú le vas a dar 3 películas a un personaje que realmente es un personaje secundario. Tú tal vez le puedes dar una película para introducirlo, pero ya de que 3, una triología, ¿en qué cabeza eso cabe? A nadie le importa y por eso, pues todo esto tiene que ser cancelado. Y bueno, este artículo dice que en servicio de sus esfuerzos previamente declarados para reducir su producción y centrarse en la calidad sobre la cantidad, Marvel Studios supuestamente abandonó planes para Iron Man, Iron Man 4, Capitán América, perdón, Capitán Marvel 3 y Eternos 2. La última película fue detenida personalmente por el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, por miedo a que como su predecesora fuera un auténtico fracaso en taquillas. Y como digo, señores, todavía hay personas discutiendo de que no, la película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares y recaudó 400 millones de dólares por ende, fue exitosa. Ustedes no entienden la taquilla y el que piense eso. Así que, hey, si fueron tan exitosas, películas que llegaron a 400 millones de dólares, ¿por qué están canceladas ahora? No, porque fueron fracaso rotundo. Y como pueden ver, supuestamente, esa película de Marvel, de Eternos, perdón, Kevin Feige le estaba proporcionando y promulsando, como quien dice, oh, wow, es una película especial, diferente, fue grabada en luz natural, el sol siempre estaba detrás, una completa mierda de películas. Yo cuando la vi, dije, what the fuck? Y al final termina con ese celestio en el mar, así, nunca se mencionó, desastre, los personajes, ya tú sabes, todos llenaban una caja, ahí está la soldamuda, ahí está la hispana, ahí está la china, ahí está, óyeme, el latino, ahí está el indio, ahí, óyeme, las Naciones Unidas en esa película y a nadie le importó, un desperdicio de Angelina Jolie. Además la primicia también informó que aunque el jefe de Marvel Studios Kevin Feige aparentemente estaba entusiasmado con seguir adelante con su secuela de la película de Eternos, a pesar de la mala recepción de la primera, Iger finalmente lo anuló y su posición de que la secuela probablemente se convertiría en un éxito. Pobre Kevin Feige, señores, Kevin Feige ha perdido toda noción, toda confianza cuando le decían en Kevin Feige, yo confío, Kevin Feige es un dios, Kevin Feige se fue para el coño ahora mismo. Para que ustedes entiendan, ¿cómo Kevin Feige pretende o quiere seguir las Eternos? O sea, ¿qué? Primeramente esa película no debió existir en primer lugar, pero ya que la hiciste y viste el fracaso, cómo la rechazaron, entonces, ¿ahora tú tenías planes de hacer una secuela? Esto es increíble, esto es totalmente increíble, señores. En cuanto a The Marvel, ¿qué le puedo decir? Ese es un ejemplo de las cosas más desastrosas nunca antes viste en el cine. ¿Cómo es posible que una secuela de una película que cruzó los mil millones de dólares como fue la primera Capitana Marvel, aunque se puede argumentar de que el hecho por la cual esa película fue exitosa fue porque estuvo entre medio de Endgame y en medio de Infinity War, ¿verdad? O sea, que Marvel se podía tener un pego en ese momento y como quiera iba a tener éxito, pero duraron tanto para hacerla y tenían la intención de catapultar al personaje como la principal vengadora, entonces la ponen con dos personajes literalmente de televisión, de streaming service como Monica Rambeau y Miss Marvel de la serie Menos Vista, ¿qué the hell? Entonces eso es una falta de respeto, por eso Bear Larson ni siquiera tiene interés de seguir adelante, me da hasta pena en este punto, tú me entiendes, yo sé que ella ha dicho sus disparates y habló de los hombres y todo eso, pero yo creo que en los últimos meses ella ha tratado de rehabilitar su imagen y creo que lo ha logrado en cierto nivel y por eso cuando se le pregunta respecto de su futuro en la franquicia de Marvel, ella dice, bueno, no señores, yo no sé de eso, yo como que no me pregunten por favor déjenme en paz, pero bueno señores, déjenme saber lo que ustedes piensan al respecto de todo esto, cancelada Ant-Man 4, es concebible que iba a haber una cuarta parte de esa película, cancelada la Capitana Marvel 3, que qué sé yo, cómo se iba a llamar esa película, con quién la iban a juntar, porque esa mujer no puede estar ni sola, y Eterno, señores, Eterno hasta se me había olvidado que existe, tal y como se le olvidó a los escritores de las otras películas de que hay un brazo de un celestial ahí en el Pacífico, que a nadie, que a nadie le importe, y a todo el mundo se le olvidó, tú sabes la desestabilización que eso provocaría en el mundo, pero bueno, esto es un universo compartido, que la verdad, el escritor de una película parece que no vio las otras películas, y por eso no se menciona nada al respecto, completamente desastroso todo lo que está pasando con Marvel, ¿es esto un buen movimiento? Bueno, yo creo que sí, es un poco tarde, posiblemente, posiblemente un poco tarde, así que, déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios, si te gustó este video, suscríbete para más, yo lo voy a dejar hasta aquí, se despide, su amigo y hermanos, Rudy López, me quite, ya. ¡Suscríbete al canal!